La canciller alemana Angela Merkel retiró su oposición de principio al matrimonio homosexual y se mostró por primera vez favorable a permitir el voto de conciencia de los diputados de su partido. Para los que están vinculados a la Iglesia juega un rol. Por esto me gustaría orientar la discusión en una dirección que plantee una decisión de conciencia más que querer imponer algo. Y deseo que a pesar de la campaña electoral estas discusiones se lleven con gran respeto. Es un cambio significativo de opinión de Merkel, quien en 2013 se opuso al matrimonio gay y argumentó que temía por el bien de los hijos de esas parejas. Hasta ahora su partido demócrata cristiano se ha opuesto a la legalización de este tipo de uniones para no ponerse en contra al sector más conservador de su electorado y evitar un conflicto con la Unión Social Cristiana con quien presentará un programa común para las legislativas del 24 de septiembre. Según los sondeos, Merkel renovaría en el cargo para un cuarto mandato, pero necesitaría formar un gobierno de coalición. Tanto socialdemócratas como liberales de centro-derecha han puesto a la legislación del matrimonio homosexual como requisito indispensable para gobernar en coalición con Merkel tras las elecciones.